¿Qué es lo que ves? ¿Quién piensas que es el verdadero enemigo? Ah, lo siento, suelo hacer preguntas extrañas. Dinos, ¿quién es el enemigo? Nuestro enemigo, bueno, si debo decirlo es... ¡Ey! ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿El real enemigo? Ah, no lo sé. Si el enemigo fueran solo los monstruos que conocemos como titanes, no sería un gran problema. Sin embargo, nuestros verdaderos enemigos son humanos. ¿Quién es el enemigo? ¿El enemigo? ¿Son una civilización? ¿O podría decirse? Pues, si debo decirlo, es el mundo. Enséñanos, ¿dónde está nuestro enemigo? Pues, bueno, nuestro enemigo está justo ahí. Si bien en la historia de Hajime y Sayama se ha dejado completamente claro que no existen los conceptos de bien y mal, sino que únicamente cada quien tiene su versión de las cosas en el mundo y que cada quien está obligado a pelear por su bando. Y de hecho, la serie ha explorado en el manga que sin importar qué bando sea, ambos son iguales, ya que la verdad que perciben es únicamente una parte de la verdad y que el mundo se ha basado en el ojo por ojo y diente por diente. Pero en este video, te quiero abordar un concepto que es el viaje del héroe aplicado en el protagonista Eren Jaeger. El viaje del héroe de Eren comienza con la llamada a la aventura, la cual es por parte de Armin, quien le enseña acerca del mundo exterior y el mar. Sin embargo, desde ahí comienza a interrumpirse la llamada a la aventura de Eren, con la caída del Muro María, siendo Eren un refugiado el cual se da cuenta de su insignificancia en este mundo. Hajime y Sayama había comentado que gran parte de sus inspiraciones para crear Shingeki no Kyojin se basaban en sus propias frustraciones personales y son reflejadas acá. Más adelante, Eren se convierte en un soldado, siguiendo este llamado que se ha modificado un poco. Ya no es tanto la libertad, sino vengarse, ya que él mismo menciona que desde eso, su cabeza perdió el sueño de ir al mar y que cambió por vengarse de los titanes cambiantes. Más adelante, Eren conoce a su mentor, el cual será Levi Ackerman. Eren cruza el umbral, es decir, llega al mar y se pregunta acerca del mundo exterior, pero él ya ha visto las memorias de su padre, de Grisha Jaeger, y se da cuenta que no hay libertad. Es decir, que el viaje del héroe de Eren era encontrar la libertad, pero esta realmente no existe más allá del mar. Y es así cuando Eren llega a su punto más bajo, interrumpiendo por completo su viaje del héroe, ya que cuando va a Marley, supuestamente cuando era niño, se imaginaba que más allá del mar había libertad. Siguiendo la línea del viaje del héroe, Eren en Marley debía encontrar la clave de la libertad. Sin embargo, comienza una guerra, comienza la guerra del mundo contra Eldia. Regresa de donde vino, y comienza un plan para liberar al mundo, y comienza el plan de la eutanasia titán para liberar al mundo de los titanes. Pero, aparentemente, Eren no recibió ningún conocimiento de Marley acerca de cómo llegar a la auténtica libertad. Únicamente, está siguiendo aparentemente los pasos de su medio hermano Zeke. El viaje del héroe de Rainer Brown, el que es considerado por Isayama como el otro protagonista de la serie. Rainer Brown no sintió auténticamente un llamado a la aventura como tal, pero sí, fue obligado casi por su madre a cambiar el mundo y adentrarse en lo que conocemos como la Isla Paraíso, con el fin de poder tener junta a su familia. Rainer es así pues, que se convierte en otro posible héroe de la trama, ya que su viaje es por demás interesante, ya que él comienza su llamadora aventura cuando adopta casi involuntariamente todas las ideologías de Marley con el fin de llevar a cabo su misión dentro de las murallas. Rainer tiene varios cambios a través de la historia y esto lo hace un personaje complejo, interesante y conflictivo. Él, en un inicio estaba seguro de que Marley era la respuesta y que Marley tenía que hacerse con el dominio del mundo y es por eso que aceptó utilizar su poder titánico. Llegó el momento de cruzar el umbral. En este caso, la Isla Paraíso y las murallas. Al momento de romper y entrar dentro de los muros, Rainer Brown cambió para siempre. Incluso creó otra personalidad, teniendo problemas para aceptarse a sí mismo y lo que era realmente. Es así como Rainer aprendió verdaderamente una respuesta. Obtuvo un regalo de los dioses al saber que los que están del otro lado del muro no eran enemigos, pero no llegó por completo a la sabiduría de definir la paz. Incluso se deprimió al darse cuenta que verdaderamente la paz es imposible. Ganemar, Rey o Erdia, será igual. Es así como Rainer quiso ser juzgado por Eren y por eso le pidió perdón. Más adelante Rainer quedaría cegado nuevamente y únicamente buscaría venganza por lo que les ocurrió en el ataque al festival por parte de Eren. Armin Arlent. El viaje del héroe de Armin comienza justo cuando sus padres hablaban acerca de ir al mundo exterior. Como haríamos más adelante, utilizarían un globo para salir de ahí. Eso despertaría la curiosidad en Armin sumado al libro que encontró de parte de su abuelo, aunque en el manga se menciona que este libro lo tenían sus padres y sus padres fueron quienes se lo dieron. Armin despierta su curiosidad acerca del mundo exterior, queriendo ir a conocerlo y querer sentir la libertad de ver el mar, de ver el desierto y de ver todos esos lugares a los cuales no puede acceder dentro de los muros. Es así como comienza su cruzada para algún día ser un explorador del mundo exterior. El viaje del héroe de Armin, según lo que menciona Eren, lo hace por sus sueños. Ellos son completamente distintos. Eren, después de la caída del Muro María, únicamente pensaba en la venganza, pero Armin nunca dejó de soñar con este día. Nunca dejó de soñar con llegar a ver el mar algún día. Y nunca dejó de soñar con la verdadera libertad. Sin embargo, Armin también se ha visto inmiscuido en todos los problemas del viaje del héroe de los otros dos protagonistas de la trama, como lo serían Eren y Rainer Brown. Siendo el punto de quiebra, según mencionado por Hajime y se llama en varias entrevistas durante el 2017, donde él mencionaba que verdaderamente la relación entre Eren y Armin había comenzado a fracturarse desde la llegada al mar, ya que los objetivos de ambos planteaban caminos completamente opuestos y diferentes. Los caminos de ambos tendrían que separarse a partir de ese momento. Ese momento que muchos pensaban quizás sería el final de la trama. Sin embargo, no es así. Más adelante, cuando el ataque de Eren al festival en el gueto libario, vemos como Armin participa activamente transformándose en un titán colosal que aplasta el gueto libario, matando a muchos inocentes, pero esto le hace conectarse más con Bertolt Hoover, ya que él dice, Bertolt, esto fue lo que tuviste a ese día. Es decir, que Armin trata de entender a Bertolt, a diferencia de Eren, que únicamente trata de que Bertolt lo entienda a él. Hay que recordar la viñeta en la cual Eren le pregunta, ¿Qué sentiste ese día, Bertolt? ¿Qué sentiste ese día cuando me puse a platicar contigo y te conté acerca de que una piedra cayó en mi casa y esa piedra mató a mi madre más adelante? Únicamente tratando de ver su propia versión de los hechos. En cambio, Bertolt en esa ocasión le respondió, yo me sentí muy mal por ti. Como que Bertolt le está cumpliendo su propia misión, no puede detenerse a ver a las víctimas. Lo mismo ocurre con Armin, estaba cumpliendo su misión. Ahora bien, Armin verdaderamente tiene un regalo de los dioses, como veríamos más adelante, ya que él se pondría a reflexionar acerca de cómo llegar a la verdadera paz, y aparentemente hay un camino, además del camino que se está tomando. Pero él menciona que ya es demasiado tarde, que gracias a que Eren ha logrado que se declare una guerra en contra del Imperio Aldeano, el camino hacia la paz entre Marley y Eldia ha sido cortado de una vez por todas. Esto lo menciona con profunda tristeza y que también él dice que ya no quiere entenderse con Eren. Es así pues, que la manera en la cual Eren está tratando de hacer las cosas es por medio de la venganza. Que Reiner, Roberto, los guerreros, Marley, todos paguen por lo que hicieron, y que después, simplemente el plan de la eutanasia de Itán con el fin de salvar al mundo. Este plan es, claro, de Sieg Jaeger. Ahora, Reiner Braun, quien en un principio quería salvar al mundo, quería ser el héroe, y después vivir con sus padres tranquilamente, se dio cuenta que ese destino es casi imposible. Por lo tanto, Reiner, a partir de ahora, buscaría únicamente proteger a quien le queda, a Gabi y a Falco, pero abandonaría completamente sus intenciones de querer salvar al mundo. Y aparentemente, el único plan que se está ejecutando es el plan de los hermanos Jaeger, terminar, por fin, con los Eldianos en generaciones y mantener la línea de sangre con la coordenada. Incluso Levi Ackerman, quien había estado siempre del lado de la Legión de Reconocimiento, y es el que más ha sacrificado por salvar a Eren en todas las ocasiones y en todos los eventos que han ocurrido en el manga, se llegó a dar cuenta justo, justo en lo que pareció ser su final, que Eren no era la verdadera salvación de la humanidad, a pesar de que Erwin Smith lo había considerado siempre como la verdadera salvación de la humanidad. Es por eso que me parece increíble este último momento de Levi estando en el bosque de los árboles gigantes, reflexionando acerca de todo lo que ha ocurrido, reflexionando y llegando a la conclusión de que Eren nunca, nunca fue la respuesta y que nunca valió la pena hacer tanto por él, dándonos la respuesta de que Eren no es el héroe de todo esto, Eren es el verdadero enemigo.